Y bueno cabrón chicos de youtube, te voy a seguir un nuevo video para mi canal esta vez de Fortnite Y estamos empezando otra serie entre comillas Que se va a tratar de probando la sensibilidad de... ¿De que se va a tratar esta serie? Bueno, como el titulo lo dice Vamos a estar probando diferentes sensibilidades Y haciendo ciertas pruebas y al final yo les voy a dar mi calificación del 1 al 10 para que ustedes la puedan usar, ok? La sensibilidad que vamos a estar probando el día de hoy va a ser la sensibilidad de Yobeti Ahora la voy a mostrar más lento La voy a mostrar más lento Ahí está la sensibilidad del señor Yobeti Pero el señor Yobeti es el que tiene AIN No el de antes, es el que tiene AIN Y en cada video vamos a hacer ciertas pruebas Vamos a hacer ciertas pruebas por... Por este mapa que lo creé yo mismo Por... ehm... Haciendo retake Luego, 3 rondas de Soundworks Y una partida en MOARES Salga lo que salga Vamos a estar probando esta sensibilidad del tío Yobeti Bueno, primero vamos al mapa Y voy a tener que ir... Y voy a tener que ir haciendo así ediciones rápidas Por el momento la sensibilidad con la pared está bien Ah, no quería hacer eso Bueno, está bien también No le hice del todo bien Pero bueno, a ver acá Ahí está Está bien, ¿no? Está bien La rampa está bien Y el suelo, pues bueno El suelo, ¿no? ¿Qué les podría decir? Eh, portacaso Ehmm... Dato Solamente voy a estar tomando en cuenta Esta sección de sensibilidad, ¿ok? No va a estar tomando en cuenta Ni los controles Ni la de Euteranopia No, no, no Solamente va a estar tomando en consideración Los controles Bueno, vamos a hacer este mapa Que es pequeñito Lo hice para la ocasión Y bueno, pues... Por el momento vamos... Bien Este mapa lo hice yo mismo Ahí lo hice mal Bueno, a ver... Vale, aquí es más difícil Es que la sensibilidad está como muy cerrada O sea, no se mueve mucho Bueno, aquí es uno ¡Pum! Vale, aquí con rampa Aquí una rampa ¡Pum! Bueno, aquí son normales Y luego aquí son rampas Vale A ver, este mapa es exclusivamente para las pruebas de sensibilidad Aquí hay... Aquí, bueno... Así... Ok, para el segundo episodio ya estar todo mejor, ¿ok? Aquí hay que hacer 9.90 Como en el super... No, mentira Como en los supermercados Hay que... Hay puros 9.90 Aquí, pum Aquí hay que hacer... Aquí hay que hacer puentes Cabe recalcar que no tengo buena habilidad para los puentes Pero para estas puentes, sí Los puentes en zig-zag, sí Ya... Es que... No sé por qué se pone en la pared del frente Si no es necesario editar Pero bueno, aquí simplemente hay que bajar Voy a intentar ir bajando dados, ¿ok? Si no me sale, pues... Ahí está, allí se acaba Ok, la verdad es que no le hice tan mal Dentro de lo que cabe A ver, voy a hacer un retake Ok, ahí va el primero Está el segundo El tercero lo vamos a hacer un poquito más largo Ok, no me salió tan mal dentro de lo que cabe También se van a incluir tres tipos de retakes distintos, ¿ok? Ahora vamos a las tres rondas de Sumwars Las tres rondas de Sumwars Las vamos a jugar aquí en el purgatorio Y me cambié a grupo de PlayStation Para que mi voz no se escuche O sea, que vivo no se la escuche a las otras personas ¡Vaya! Bueno gente, ya estamos aquí en la partida Nadie me está escuchando Así que bacán ¿Por qué nadie me escucha? Porque me cambié a canal de Play Ya lo dije Bueno, me voy a encerrar Porque es que ahora quiero jugar muy tryhard En esta configuración del tío que viene Me voy a ir posicionando de a poco Bueno, ahí estoy posicionado No, pero es que no Estamos en... A ver... Esto hace me un poco complicado Quiero tener como ir hacia allá No tengo lanzaderas Está activado, efectivamente Yo voy a ir rotando de a poco, ¿ok? Vale gente, me voy a salir de mi posicionamiento Vale Estamos yendo por zona Y aquí ya tenemos a la primera personita A ver si es verdad Pues bueno Pues bueno ni tan mal, ¿eh? La configuración del geobedi es conocida porque... Bueno, esta Porque... Da... Da... Da muchas balas Vamos a echarle a este Bueno... Ahí está la primera ronda Ahora vamos por la segunda A casa Bueno gente, la siguiente ronda A ver... A ver que nos toca... Nos toca... Nos toca... Nos toca... Bueno... Pues no está mal O sea... Yo siempre me ordeno la... La cura De la que menos se demora Hasta la que más se demora Es pesado... No... No... Que se acaba de matar de caído Nada... Bueno... Vamos por la última ronda Bueno gente, esta es la partida del modo arena Y si me estás viendo ahora mismo, apenas cuando se publique el video Que sepas que ahora mismo YouTube, o sea la Play y YouTube no me dejan hacer directos Porque le empecé demasiado tarde Entonces apenas se termine el evento Lo voy a subir lo más rápido posible, voy a hacer la miniatura lo más rápido posible Y van a poder ver el evento aunque ya lo hayan visto Pero aunque sea mi perspectiva, ¿ok? Un mami por aquí Que miedo, ¿eh? Oh, muerto de milagro Lo maté de milagrito ¿Qué es el cobre? ¿Qué es el cobre? ¿Qué es el cobre? El cobre? No, 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 no No, no hayan visto No hayan visto No hayan visto No hayan visto Pero no hayan visto Vale, segunda kill. La diosa del... del... del parque. O sale compañerito, o sale compañerito. Voy a escuchar ahora. Vale, voy a escuchar el video. Ya, ok, no va a quedar. Te está echando lanzabendas, será cerdo? Lo bueno es que se le van a acabar las balas. Yo me metí después. Voy a estar aquí todo el tiempo que toque. No lo juego tanto. A ver si lo tengo que eliminar ya. Vale, ya top 25. Top 25 llegamos, eh. No, gente. Cuánto se quitaba así. Va a morir, va a morir, va a morir. Gente, confío en que muere. Confío en que muere. Ustedes confían en que mueren o no? Pero voy a confiar hasta el final. Sí, que miren, gente. La zona está lejísima. Ojalá me cuenten los puntos. Cámara rápida, por favor. Bueno, gente. No sé por qué razón me sacaron. Pero bueno, no conseguimos puntos. Alcanzamos a conseguir 80 puntos. Lo que no está nada mal. Y ahora vamos a dar mi calificación final. Vale, gente. Conclusión final. La verdad es que esta configuración está demasiado buena. Está muy buena, sinceramente. Me gustó el tema de que es lenta para dar las balas. Que tiene, si se podría decir así, aimbot. No me gusta mucho el tema de la construcción. Es un punto negativo a aclarar. Pero a uno le puede servir y a otros no. Si tú quieres también enviarme sensibilidades sobre alguien. Para que yo investigue. O tú mismo puedes enviarme sensibilidades a tu propio gusto. Lo único que me tienes que decir es la sensibilidad de construcción y edición. La sensibilidad de la vista. La sensibilidad de disparo. Si quieres, lineal, expotencial. Y la dead zone. Eso es todo lo que me tienes que comentar. Y a los que me gusten les estaré dando corazón para los próximos videos. Ahora sí. A esta configuración de Jobity. Yo de 1 al 10 le voy a dar un 7. No me parece la mejor para construir. Pero para dar balas y tener un poquito de aimbot. Me parece muy, pero que muy bueno. Y bueno gente. Espero que les haya gustado este video. Aclaro. No pude, no pude hacer el directo porque no se puede. Ya lo inicié muy tarde. Y eso gente. Espero que les haya gustado este video. En los comentarios recuerden dejarme sus sensibilidades con los requisitos que yo les dije. Y nada gente. Hasta la próxima.